Hola, muy buenas. Bienvenidos a la cocina con Laia, que te trae las pantallas. Hoy os traigo una receta para el 14 de febrero, el día de San Valentín. Mi día favoritísimo, la verdad. Como siempre digo, voy a dejar los ingredientes por aquí abajo y dentro de vídeo. Primero vamos a poner el horno a precalentar calor por arriba y abajo haciendo 80 grados. Tenemos una masa de hoja, de la que tengamos, yo la compré y voy a hacer forma de corazón, ya que es el día de San Valentín, para enamorar a tu crush. Una vez hecho todos los corazoncitos, lo pasamos a la bandeja. Antes de meterlos al horno, los pintamos con un huevo batido, a mí se me olvidó, así que lo hice ahora. Cerramos el horno unos 15 minutos aproximadamente. Y después de esperar el cuento de nunca jamás, pasamos a la decoración, mi parte favorita. Yo cogí el chocolate negro y lo decoré a mi manera. Y después de acabar con todos los corazones, lo decoré con unos fideos de colores. Para los más colosos, como es mi caso, los puedes rellenar de chocolate. Y eso está buenísimo. Ya sabes, si quieres conquistar tu crush, apúntate a esta receta. Esto está delicioso. ¡Que aproveche! Si te ha gustado esta receta, dale un super like, suscríbete al canal y ponga en comentarios que vídeo quieres ver el próximo día. Digo un beso muy grande. Hasta el próximo miércoles. ¡Adiós!